¡Hey! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Pues bueno, quería hacer este video porque sé que muchos me van a preguntar cuando yo empiece a subir mis historias a Instagram. Si no nos siguen, vayan y síganos en Instagram. Y bueno, yo ya les había mencionado algunos videos que yo le iba a poner el Bridge Doctor a mi guitarra, pero no sabía si se lo iba a mandar a poner o lo iba a hacer yo. Y como la neta ya mire varios videos y se mira sencilla la cosa, no sé qué tan sencilla esté, pero en los videos se hace ver que está fácil. Pues guachen, ya compré el Bridge Doctor. Aquí lo tenemos. Ya lo compré, me costó exactamente, con doy taxis como 29 dólares. Tardó una semana para llegar y lo compré por Ebay. Por ahí si ustedes quieren saber qué rollo de comprarlo, pues en Ebay. Pues sí, guachen, este es el famosísimo Bridge Doctor. Se lo voy a poner a mi guitarra. De hecho, si quieren que yo haga un video especial de cómo ponerlo para que ustedes lo puedan hacer, obviamente, si veo que a mí me sale bien, pues voy a decir, no, pues sí lo pueden hacer en casa, sí lo pueden hacer ustedes personalmente, pero si no, pues solamente tienen que recurrir a alguien que sí lo sepan, pues no muy bien. Y como pueden ver, pues el Bridge Doctor está compuesto, ¿de qué les puedo decir? De seis partes, ¿verdad? Que es el palito este, el tornillo, no sé si lo alcanzan a ver, déjenme acerco un poquito para acá. Es este tornillo, ¿ok? Es un taponcito negro que está acá. Obviamente el materialito y este que ya venía puesto. Aquí es donde va el tornillo, guachen. Ahorita, déjenme, voy a hacer este jale aquí de voladita. De hecho, como ven, ahí está mi bolsa de herramientas, guachen. Aquí es donde va atornillado este jale. ¿Ok? Y obviamente el palito queda así, ¿no? Así, más o menos, así. Y este taponcito va aquí. En esta parte de aquí, obviamente, ocupas una llave L. ¿Ok? Y este taponcito blanco que está acá es para cubrir donde va a estar el tornillo. Es este por ahí, no sé si se alcanza a ver, parece una pastilla. Va ahí, para que tape el tornillo, guachen. ¿Ok? Se ve muy sencillo, o sea, miras este pedazo de madera y dices tú, ¡Ah, no manches, si hará el palo o no hará el palo! Pues lo vamos a comprobar. Yo nunca he tocado una guitarra que tenga instalado el Bridge Doctor. Esta va a ser la primera vez que yo vuelvo a calar, a ver si es cierto. Pero antes de que hagamos el trabajo en la guitarra, guachen, les quiero mostrar una cosa. Tengo una regla. ¿Ok? Es una regla de madera, pero ya la chequé, está bien derechita. No está panda. ¿Ok? Y guachen. Calé, nomás he calado dos guitarras. Esta y la Legacy, y sí están panzonas. Yo no había notado, ya me había dado cuenta, pero nunca me imaginé qué tan panzona estaba. Pues o sea, yo ya sabía más o menos, pero te das cuenta bien cuando pones una regla. Porque guachen, les voy a hacer un acercamiento. Guachen, ¿ok? Y guachen. O sea, no pega pues. ¿Ya vieron? Miren. Lo pego para acá, y esta parte de aquí queda levantado. Lo trato de que se balancee acá y se levanta. Y ahí está. Y no pega pues, o sea que está panzona, está de acá levantada. Y guachen, déjenme les digo una cosa. Esta es una de mis guitarras que están más alzadas las cuerdas, que sí están muy levantadas, honestamente. Esta guitarra, tiene un poquito levantadas las cuerdas. No, no me, no me, ¿cómo le puedo explicar? No me lastima, me siento cómodo tocando. Pero, sí, están altas las cuerdas y sí me gustaría como que tuviera más pegaditas al brazo de la guitarra, pues. Y la neta, vamos a ver si el Prince Doctor funciona. Esperemos que sí, esperemos y no lo vaya a cagar. De hecho, la chabaluna me dijo, ¿sabes qué? Pues hazlo en una de tus guitarras. De las otras, de hecho, me dijo que yo la hiciera en la guitarra que tengo personalizada, la que me regalaron, la que me gané en una rifa. O en la Yamaha. Pero, dije, bueno, pues va a ser doble trabajo. Y luego, ¿qué tal si me sale bien? Pues, se lo voy a tener que quitar y ponérselo a la P3. ¿Y qué tal si corto la madera mal? Porque obviamente tienes que medirlo y, este, para que puedas cortar la maderita exactamente. Y dije yo, ¿qué tal si la cago? Y mejor dije, no, pues me la voy a rifar, primeramente Dios. Y no la cague. Y como nomás encargué un Prince Doctor, ¿por qué? Me encargué uno. Porque si me sale bien el trabajo, obviamente voy a encargar más. Y lo voy a hacer personalmente. Y les quiero recalcar una cosa. Y este comentario es muy importante. ¿Ok? No sé si ustedes sabían que existen otros tipos de Prince Doctor. Yo no sabía. Yo pensé que nomás existía este, que es el de madera. ¿Me entienden? Pero, un amigo en Instagram, uno de los suscriptores, seguidores de los chavalones, me contactó y me dijo, chavalón, ¿sabes qué? Cerca donde tú vives, está un señor que pone este, de Prince Doctor. Dice, oye, ve la mía. Hizo un buen trabajo. Y de hecho, también le puede poner letras aquí a tu guitarra si tú quieres. Y dice, está cerca. Y yo dije, wow, bueno, bueno. No está tan cerca, pero a la vez sí, está como una hora de camino. A comparación de donde Jairo me dijo que él hace sus guitarras, que es hasta allá en Phoenix, pues me queda lejísimo. El señor me dijo que hay tres, siempre hago así, tres y pongo el cuatro. Que existen tres tipos de Prince Doctor. El de madera, uno que es de metal y uno que es de aluminio. ¿Ok? Y el señor me dijo, yo le pregunté, le dije, oiga, ¿y usted a qué Prince Doctor, de qué material me recomienda? El de fierro, el de madera, el de aluminio. Dice, mira, el de fierro, dice, pues obviamente es un peso más para la guitarra y la vas a sentir más pesada. Ah, el de madera, dice, pues obviamente es un peso de madera que no pesa y pues no vas a sentir la diferencia. El de aluminio, dice, es igual, pesa menos, casi similar al peso que va a tener un Bridge Doctor de madera, dice. Pero que el sonido es mucho mejor. No sé si es verdad, es mentira, pero así me dijo el señor. ¿Ok? Entonces, yo iba a ir a montar ese señor y sí voy a ir, pero voy a poner el que acabé de comprar apenas en esta guitarra. Si me funciona, voy a comprar de perdida dos más y voy a llevar a que le pongan uno de aluminio a mis guitarras. Y entonces nos vamos a comparar qué diferencia hay entre un Bridge Doctor de madera y que le pongan un Bridge Doctor de aluminio. A ver si hay diferencias en sonido, en que, no sé. Puede, él me dijo que el sonido de la guitarra cambia, que lo hace un sonido perrón, dice él. La verdad no sé, porque pues nunca lo he, nunca lo he tratado, pero pues si él lo dice es por algo, porque él se dedica a esto. Tiene un taller de guitarras, el señor no lo hace, él me dijo que no lo hace por, o sea, obviamente es su trabajo, pero lo hace como un hobby. Que él ama la música, él ama las guitarras, de hecho es un señor que no toca el género de música de nosotros. La sierreña, él toca música metalera, como rock, metal y todo ese tipo de músicas. De hecho hace, hace guitarras él, de materiales, de fierros viejos, él hace guitarras. O sea, que está chido el rollo que trae el don. No es conocido aquí honestamente, les doy honesto. Porque él así me dijo, el muchacho también que me pasó la información, lo mismo me dijo, que no es muy conocido. Y pues sí me gustaría que lo conociera más, porque me he mirado en las redes sociales que muchos músicos que están por aquí, por mi área, me andan preguntando que si alguien sabe dónde ajusta guitarras, dónde ponen Bridge Doctor y todo ese jale. De hecho el señor le pone el Bridge Doctor y te ajusta la guitarra también. Así que, bueno, si ustedes quieren que yo les haga un video tutorial de cómo pegar el Bridge Doctor en tu guitarra, déjenme en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a grabar. Así que, pues sí, este video se trataba de eso, de que pues le voy a poner el Bridge Doctor a mis guitarras. Y a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya bien y si no, pues ni modo, ya sería demasiado tarde. Pero bueno, primeramente Dios, espero que me salga bien y si me sale muy bien, pues yo, no sé, a lo mejor, este, igual y le haga paro compas aquí del área que ocupa en Bridge Doctor, pues yo nomás que compre el material y yo se los pongo. Y la neta, está bien económico, les digo, con todo y taxis me salieron, me salió 29 dólares y me llevó una semana. Así que, bueno, para no hacer más largo este video, plebes, pues ya saben, le voy a poner el Bridge Doctor a mi guitarra, este es un pedacito de madera nada más. Y de hecho, guachen, le voy a hacer una pequeña como, más o menos de cómo va a ir, ¿ok? Para que ustedes se den una idea. Esta madre va pegada aquí al puente de la guitarra. Más o menos así, guachen, queda así, guachen. Nomás para que vean, pero así como lo estoy poniendo, va por dentro, ¿ok? El taposito no se lo voy a poner porque la neta no, no siento que no, cara. Va así, esta madre va así, pero va por dentro, ¿ok? A los videos que he mirado es que esta madre tiene que llegar acá y de ahí presionar con el tornillo acá. Obviamente esto se lo tenemos que cortar y de ahí tenemos que apretar con un Allen para que esto lo vaya empujando y haga presión y baje, ay, perdón, y baje la panza de la guitarra, ¿ok? Así que, bueno, si te gustó este video y quieres que yo haga este tutorial de cómo poner el Bridge Doctor, déjamelo en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video, esperemos que estés suscrito al canal. Y si no, suscríbete y nos vemos en el próximo video.